Consentimiento, consentimiento Esta canción para todos mis amigos Que dejan sus seres queridos Por un futuro mejor Y para cultivar nuestro pulflor peruano Tú lo has dicho, el Ismán Panuera Sigue a su grito ¡Eh, eh! Tú lo sabes, tú lo has dicho Porque has sufrido Y hoy te quiere tu público ¡El Ismán Panuera! Siempre con sentimiento Felicidad y elegancia En este concierto exclusivo ¡En vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Petemos! ¡Petemos fuerte! ¡A ver, chicos! Manamá mayuchos no caricarané ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Puco y puco y cita! ¡Ja, ja! Manamá mayuchos no caricarané ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Puco y puco y cita! ¡Cuando, cuando! ¡Se lo saben, chicas! ¡Sí o no! ¡Puco y puco y cita! ¡Puco y puco y cita! ¡Quandemos! ¡Quandemos todos! Manamá mayuchos no caricarané Cayeron aguas siempre, mares, huacanaipas ¿Qué será mi vida? ¿Qué será mi vida? ¡Sí, sí! ¡Así es la vida! ¡Así ha sido tu destino! ¡Solo no quiero seguir! En esta vida cruel Lleno de malidad ¡Vamos al infán! ¡Y lo cantamos yo! ¡Puco y puco y cita! Manamá mayuchos no caricarané ¡Puco y puco y cita! ¡Que tenemos! ¡Puco y puco y cita! ¡Ahora! Manamá mayuchos no caricarané ¡Puco y puco y cita! ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Puco y puco y cita! ¡Se los anunció! ¡Ey! ¡Ca-cá chupipicho! ¡Puco y chupipicho! ¡Así! ¡Puco y cita! ¡Señorá, señora! ¡Ca-cá chupipicho! ¡Puco y puco y cita! ¡Puco y puco y cita! ¡Digas un grito! ¡Ay! ¡Pamá mayuchos no caricarané ¡Puco y cita! ¡Amená canquichos no caricarané ¡Puco y cita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero sin llorar! ¡Sí, sí! ¡Ya saben por qué pasan las cosas! ¡Si hoy te toco llorar! ¡Mañana te reirás de felicidad! ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡Que se siente el cariño! ¡Que se siente el amor! ¡Pamá mayuchos no caricarané! ¡Puco y puco y cita! ¡Oye! ¡Puco y puco y cita! ¡Dale, dale! ¡Pamá mayuchos no caricarané! ¡Pamá mayuchos no caricarané! ¡Chicas! ¡Puco y puco y cita! ¡Como lloramos mujeres! ¡Puco y pita! ¡Puco y cita! ¡Seis el valor de una madre! ¡Ahora! Ay, vidita vida mía Y me en la lara, pidey con go Caca, chapichus, mayucha Pidey con go ¡Sí, señor! Ay, vidita vida mía Y me en la lara, pidey con go ¡Sí, señor! Caca, chapichus, mayucha Pidey con go ¡Sí, sí, sí! ¡Como baila! Y mi ventura pacheco ¡Aman funciones! Y para lograrnos, amigos de Poñería El Sabroso Ahí está la gente de las Flores Reinaldo Reinaldo Flores Y esposa Con mucho sentimiento ¡Eso! ¡Eso! ¡Rayer González! ¡Esto de la familia! ¡Como baila! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Gosa, gosa, goza! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Gosa, gosa, goza! ¡Gózalo! ¡Gosa, gosa, goza! ¡Gosa, gosa, goza! Para ti, papá ¡Gosa, gosa, goza! ¡Gosa, gosa, goza! ¡Gasacimiento con sabor! ¡Y arriba, las manos! ¡Las manos arriba! ¡Y arriba, los brazos! ¡Las brazos arriba! ¡Las llenas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Brita, brita! Ahí están los grandes amigos de Akira La gente de Cortabambas Minas, los bombas ¡Se acabó! ¡Qué bonito!